Yo juro que la voy a cumplir, el cielo ocultó mil estrellas, a la luna quiero cumplir, voy desvelado. Por estas calles esperándome encontrar, a esta noche a quien te quiero amar, soy tu padre, soy desvelado. Y mi despero no me deja descargar, con el tiempo yo me pongo a llorar, yo te guiré, desvelado y sin amor. Gracias.